¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les traigo una receta de una bebida que se llama Mechelada. Bueno, lo que vamos a necesitar desde luego es una cerveza, de la que a ustedes les guste. Vamos a necesitar también un poquito de chile piquín. Si no encuentran el chile piquín, pueden ponerle valentina, pero muy poquita porque es muy picante. Bueno, también vamos a necesitar un platito así con un poco de sal, limones a la mitad y también partidos en ruedas y le parten aquí en medio con el cuchillo para decorar su tarro. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a tomar nuestro tarro y a ponerle un poco de limón. Así. Después lo vamos a voltear así y le vamos a poner un poquito de sal. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ponerle el limón. Después vamos a ponerle un poquito de chile piquín. Después vamos a tomar nuestra cerveza y a ponerle aquí. Y les tiene que quedar así. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.